En directo el premio de la Lotto Tour, el premio este día Top Digital, 12 participantes. Falta únicamente por entrar el número 4 de Kayseri. Hace por el cajón número 9. Los favoritos, el número 1 de Whistling the Wind a 2.40 y el 4 de Kayseri a 6.90. Y se da la salida a la cuarta carrera de la jornada al premio de la Lotto Tour. 12 participantes, 1.800 metros y quiere tomar la punta Missing junto con Iraizot. Iraizot de verde y Missing de morado, primero y segundo. Mientras ahora se queda atrás un poco descolgado cerrando el grupo de participantes. El número 6 de Flybel. Primera posición para Iraizot. Segundo es Missing, tercero Melody Solitaire que avanza por el exterior. Que le quiere poner aún más ritmo a la prueba, que no le pone freno. Primero Iraizot, el ritmo es bueno, van en fila india. Primero Iraizot, segundo ahora Melody Solitaire. La tercera posición para Missing. En cuarto lugar, Sam Sam. Detrás de Sam Sam viene marcándole de cerca al Cardenal. Detrás ahora viene Flybel. Mister Lagi en las últimas posiciones. Y continúa marcando el ritmo de la prueba. Ahora Iraizot, cierra el grupo, Belido junto con Santoyo. Primero es Iraizot. Iraizot pasa al frente Kayseri. Kayseri con Iraizot. Iraizot, Kayseri. Tercera plaza para Missing. Ya se queda atrás Melody Solitaire. Se rompe el grupo de participantes. Se escapan. Tres delante con Iraizot. Primero. Segundo Kayseri. Tercero Missing. Se van los tres. Parece fácil y cómodo. El puntero, el número 11 de Iraizot. Van a desembocar. En breve ya la recta final con Iraizot. Primero. Segundo Kayseri. Tercero Missing. Y detrás viene Whistling the Wind junto al Flybell. Rebata por el centro. Ahora Belido. Se abren. Se tocan ahí. Flybell y Whistling the Wind. Continúa ahora. Ahora es Missing primero. Iraizot por los palos. Por fuera. Flybell. Flybell y Whistling the Wind. Belido por el exterior. Whistling the Wind primero. Whistling the Wind. Whistling the Wind. Whistling the Wind. Missing. Missing. Iraizot. Missing the Wind. Whistling the Wind. Madre mía. Qué llegada. Aparentemente ganó el número uno de Whistling the Wind. En fotografía. Con el número 11 de Iraizot. Y el número 9 de Missing. Suena la sirena de oficio investigación. Indudablemente. Por esos toques que hemos visto que ha habido en la recta. Donde Flybell y Whistling the Wind se han llegado a tocar. Se han desplazado hacia el exterior. Aquí hemos desembocado en la recta. Iraizot. Missing. Kayseri. Que ha cedido. Han aguantado muchísimo. Tanto Iraizot como Missing. Y ahí se toca. Vemos como Flybell se lleva a Whistling the Wind para afuera. Le molesta claramente. Pero gana. 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 Whistling the Wind. Para la segunda posición. Veremos. Ahí hay fotografía entre Missing. Posiblemente sea Missing el segundo junto con Iraizot. El ganador sí lo tenemos claro. En cualquier caso. Y en este caso. Sí que más que nunca. Al haber investigación de oficio. Ahí tenemos la bandera roja arriba. Ya lo explicaba antes. La comisaria. Y este es Whistling the Wind. Con la monta de Oscar Ortiz de Urbina. Dando el triunfo al preparador José Calderón. Y a la cuadra Nanina. A la cuadra sevillana Nanina. Bueno pues ganó. Whistling the Wind ganador en Inglaterra. En arena. Y de esta distancia. Y con anteojeras. Y ha repetido. Aquí. En su primera actuación. En Mijal. De momento hay que apuntar ese número uno. De Whistling the Wind. Para la Lotto Tour. Pero recordemos. Hoy más que nunca. Provisional. Que no definitivo. Porque primero por la foto Finis. Y segundo. Porque los comisarios. Han abierto investigación. Ahí tenemos como efectivamente. Whistling the Wind gana. Se ve claramente. Por una corta cabeza. No por más. Y la segunda plaza. Pues el mismo ganador. Nos tapa. Para poder ver. Quien ha quedado segundo. Y tercero. Que aparentemente. Es el número. Seis. Perdón. El número nueve. De Missing. Quien fuese segundo. Fribele. Que ha sido el que se ha llevado hacia el exterior. A Whistling the Wind. En cualquier caso. Si los comisarios entienden. Que así es. Que Fribele ha molestado a Whistling the Wind. El ganador. Nunca. Nunca se le echaría para atrás. Porque ha sido el perjudicado. Es decir. Que lo más normal. Es que se confirme. Este orden de llegada. De la cuarta carrera. Con el ganador. Whistling the Wind. La monta de Oscar Ortiz de Urbina. Y el preparador. José Calderón. Emocionantísimo. El final. Que hemos tenido. El deslace de esta cuarta carrera. Con tres caballos. Llegando en menos. De una cabeza de diferencia. Por corta cabeza. Ganó Whistling the Wind. Y habrá que esperar al definitivo. Que seguramente tardarán todavía. Un tiempo. Los comisarios. En dilucidar. Y darlo. Como oficial. Y mientras el ganador. Regresa. Hacia el recinto de ganadores. Y en el paddock. Ahí tenemos como Oscar Ortiz de Urbina. Va con Whistling the Wind. Que todavía tardará un par de minutos en llegar. Hacia el paddock. Donde.